Por estos días tuvo lugar en las Tunas la presentación de la revista teórica Cuba Socialista por el escritor y estudioso del marxismo Enrique Uvieta. En el anfiteatro de la Universidad de Ciencias Médicas de la provincia, el también director de la calle del Medio, intercambió con el público sobre estos nuevos números que suman un total de 10.000 ejemplares para todo el país y que se prevé incrementarlos posteriormente. Queremos que sea una revista lo más atractiva y lo más polémica y lo más actual que pueda hacerse. Que el partido de alguna manera conduzca el debate teórico, que es un debate necesario en la sociedad cubana de hoy. Y la revista entonces cambió su look, su visualidad. Era una revista ahora grande, antes era pequeñita, antes tenía apenas 70, 60 páginas y ahora tiene 160, 170 páginas. La revista Cuba Socialista, creada por nuestro comandante Fidel, llegará a los cubanos por suscripción de forma cuatrimestral. En esta ocasión, sus páginas incluyen la fotografía, el dibujo y una sección de poesía que no existían anteriormente. En el encuentro, el director de la revista presentó además su título, Zona Roja, dedicado a los médicos cubanos que combatieron la epidemia del ébola en tierras africanas. Una interesante propuesta para el público lector. Liliana Guerra Bat, LTV Noticias.